Esa es la chimpeta suya que está ahí. Él dice que se le fue los frenos, pero él venía... Tiene que resolver como quiera que sea. ¿Cómo, cómo? Tiene que resolver la manera que sea. La guagua suya estaba bien paiteada. También estaba bien paiteada y todo bien. ¿Qué va a proceder usted todo? No, no, usted ya fue. Si no, nadie va a paitear. ¿Qué va a proceder? Esa, la blanca. Gracias.